Yo creo que una manera de ser feliz en Linux es usar todo Intel. Un momentito, un momentito. PVA, PVA. Venga, ¿qué tal, gente? Si os gusta Plasma, si os gusta este maravilloso escritorio, permitidme que os cuente, o que os diga, mejor dicho, alguna cosita. Si os gusta Plasma de verdad y buscáis una distro que funcione bien con Plasma, que funcione bien en Plasma, que trabaje bien en Plasma, dadle una oportunidad a Fedora y aprovechad la ocasión. ¿Por qué? Porque ya lo dice el refrán, ¿no? La ocasión la pintan calo. Bueno, fuera de eso, ya sabéis que si los calvos no hacemos chiste de nosotros mismos, mal nos iría. Gente, ¿qué tal? Creo que este verano nos estaréis quejando de falta de contenido en este, nuestro canal. Vaya sea, señor Huesta. Quien entiende, entendió. Porque prácticamente algunas semanas ha habido contenido a diario, a diario y contenido interesante. Y además, con el tiempo, con el tiempo pasa la vida como pasa la corriente. Con el tiempo estoy aprendiendo a colocar la cámara y los focos más o menos para iluminarme. Me parezco Mr. Prope, ¿verdad? Ahora no se llama Mr. Prope, ¿no? Mr. Prope ha reforzado una duda planteado. ¿Estás seco mojado? Oh, no. Ahora se llama Don Limpio. Qué número feo. Mr. Prope era mucho mejor. Que no podré quejar prácticamente contenido a diario. Ha habido y directos prácticamente cada dos días han habido. Es el ansia. Y además contenido, yo creo que dentro de mi mundo, que es el mundo de Yuppie, dentro de mi mundo, contenido de calidad. Habéis visto un ritmo frenético en este canal, Samorejo Geek. Habéis visto un poquito de todo. Como la niña de catalán occidente. Todo, todo, todo. Pero que estoy muy gustoso hacerlo porque yo disfruto con esto. Yo disfruto creando contenido. Disfruto haciendo contenido. Me gusta comunicar. Me gusta la montaña. Me gusta el río. Me gustas tú. Me gusta mi mamá. ¿Qué voy a hacer? Manu Chao. Que habrá sido de Manu Chao. Se retiró. Se fue a vivir ahí en una casita en el campo. A los barrios. Y dejó de cantar. Sé harto seguramente de las discográficas. Que las discográficas van a lo que van. Bueno, decía que yo hago contenido. He hecho contenido mucho, mucho, mucho y bueno contenido como diría Rajoy. Somos los linuxeros los que votan a linuxer. Y nada, que espero que os haya gustado. Os haya servido. Y bueno, vamos a seguir aquí. Pero ya intuyo, intuyo que un poquito con más frecuencia. No, con una frecuencia improvisada. Que no entienda, entiende. No, no va a disminuir la calidad, evidentemente. Disminuirá algo el pelo a lo mejor. Sí. Pero hoy estoy con los calvos. Hoy estoy con los petos. Pero que evidentemente voy a seguir haciéndolo de siempre como siempre. Y yo no voy a cambiar. Así que seguiré siendo el tonto como siempre. Que es lo que me gusta hacer el tonto en linux. Y en cualquier otro sitio. Vamos a llevar el tonto aquí y allí y más para allá y más para acá. Pero que ya hoy es sábado. Bueno, hoy es 17 de agosto del año 2024 de Nuestro Señor. Y mañana es domingo. Y el domingo... Y era un domingo en la tarde. Fui a los coches de choque. Pues seguiremos aquí. Y a lo mejor pues baja un poquito la frecuencia de subida de vídeos. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque ya el pasado mañana que es lunes. Empiezo nuevamente el trabajo. Me congratula. Que vuelva a la informa. Empiezo de nuevo el trabajo. Así que pues ya estaré más ocupado. Estaré más ocupado. Y bueno. Y entonces pues haré cien de vídeos cuando vaya pudiendo. Vaya queriendo. Vaya improvisando. Decía que ya empiezo a comenzar. Ya comienzo a trabajar el próximo lunes. Que es día 19. Así que bueno. A lo mejor se ve una merma. En mis capacidades. Porque ya es que no sé ni lo que digo. No, una merma en la frecuencia con la que subo vídeos. Y bueno. Que eso. Simplemente avisaros. Y nada. Por aquí me seguiré viendo. A lo mejor puede que inclusive. Porque aunque empiezo el trabajo. No es todavía el trabajo extenso. Desde que empieza por la mañana. Termina por la noche. Es el invierno. Yo la conozco de hace mucho tiempo. No es mi. No es mi primera vez que uso Fedora con plasma. Ya he usado mucho Fedora con genome. Fedora con plasma. La vais en mi blog. Que la buscáis en mi blog o en mi canal. Y ya la he usado hace antes. Pero en esta última. Oye. Me está sorprendiendo. Fedora 40. Principales. Fedora 40. Me está sorprendiendo para mí. Y va realmente muy, muy, muy bien. En este equipo ya sabes que tengo triple U. Tengo Arch con plasma 614. Windows 11 con Windows 11. Y Fedora 40 con plasma 614. Pero no quiero tampoco desmerecer a ninguna. Ni poner ni hacer aquí un podio. Es decir, ¿cuál estaría de estos tres sistemas que tengo instalados en este PC maravilloso? Limbo Quimera. Con esta maravillosa Intel RCA 770 16 GB de VRAM. No hay que decirlo. Si no, la gente ve. Pues si tuviera que hacer un podio de ganadores. Primero, segundo y tercero. Evidentemente Windows estaría el tercero. Pero si tuviera que elegir primera y segunda. Está muy difícil. Porque plasma en Arlinux plasma va muy bien. Pero es que Fedora con plasma va muy bien. Plus. Ese plus, ¿no? Que le pone ahora Movistar Plus, Canal Plus, no sé qué plus. Eh, plus. Es que va excelente. Y hay cosas que en Ar no me van. O me van regulinchi. Y en Fedora me van finas, finas. No quiero decir, por Dios, Tux me libre. Que quitáis Ar y pongáis Fedora plasma. No, para nada. No, quieto, quieto para los caballos. Pero es que me va excelente. De hecho, muchos de los directos últimamente lo estoy haciendo aquí en Fedora. Y os recomiendo. Os recomiendo. Me siento muy contento. Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me empiezo a divertir. Me siento muy bien en Fedora plasma. En Fedora plasma. Me pongo la mano en el corazón. Y os digo, sinceramente, os lo juro por Snoopy. Que me siento mejor en Fedora plasma que en Fedora plasma que en Fedora genome. ¿Por qué? No, voy a repetir. Ya sabéis. Panel inferior. Si extrae completo. Etcétera. Y no es simplemente un wallpaper como genome con un... Aquí lo está matizando genome todo el día. Pero bueno, que si os gusta el rollo RPM, os gusta el rollo plasma, denle una oportunidad a Fedora con plasma porque me va realmente espectacular. Y si a mí me va bien, a ti, ¿por qué no? Dímelo. Y ahora hablemos de cómo te sientes. Pues nada, gente. Simplemente eso. Que vuelvo al trabajo, al campo, al tractor, con lo que eso conlleva. Un jornal para mí, que es el que gano el campo. Yo no vivo de esto. Y Fedora KD plasma me va auténticamente. Fedora 40 me va auténticamente maravillosa. Y por último, comentaros que bueno, que independientemente de lo que nosotros digamos, hagamos, hacemos por aquí la gente que nos dedicamos a ofrecer un contenido público. Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Que no peguéis bandazos por nosotros. Que uséis la distro que os convenga, que mejor os vaya, que más os guste, que mejor os funcione vuestro hardware. Al final es una frase que parece típica, pero es una realidad. Al final la mejor distribución Linux, la mejor distribución Genio Linux, es la que mejor te funcione, la que más te guste y la que más uses. Y no hay otra. Y no hay otra vuelta de tuerca. Eso es así. Así que dale click, suscríbete ya. Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás. En el mundo lino, juntos hasta el final. Con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.